La designación de Lula como ministro de la Casa Civil causó malestar en la oposición brasileña. El expresidente Lula al asumir en la Casa Civil degrada a la presidenta Dilma, o ella renuncia a sus poderes. El gobernante Partido de los Trabajadores se encolumnó un tanto detrás de Rousseff. La incorporación del presidente Lula fortalece mucho la articulación política del gobierno, trae equilibrio, combate esta crisis política y con esto abre un escenario mucho mejor para retomar el crecimiento económico. Por lo tanto, es muy positiva para el país. En la tarde del miércoles, la atención aumentó en Brasil. Miles de personas se congregaron espontáneamente frente a la sede de la presidencia en Brasilia reclamando la renuncia de Rousseff. A la designación de Lula se sumó la divulgación de una embarazosa conversación telefónica entre Rousseff y el expresidente. En la misma, la presidenta le anuncia a Lula que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete para que pueda usarlo en caso de necesidad. Lula está amenazado de arresto por presunta ocultación de patrimonio en el marco del escándalo Petrobras. ¡Gracias! ¡Gracias!